Ni en los musicales, ni en los nicolás. ¿Podemos verlo, señor director? Estamos, estamos en el aire. El sketch de esta semana, ay qué bueno, está. Esther Goris, Tristán, Daniel Migliorancia, Daniel Migliorancia y Claudio, Claudio, perdón, y Claudio, 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 perdón, Judice. Me deja el pelo suave, brillante, fabuloso, listo para peinar. Estoy maquillada con productos. ¡Ah, no! No la crees, tú, la Susana. Me equivoqué. Estoy maquillada con productos. ¡Ah, no! No la crees, tú, la Susana. Me equivoqué. Creí que era el cielo de abondro año pasado. Vamos a hacer unas cuantas cositas con ella. ¿Qué vas a hacer, una exhibición? Dale, sí. Ay, Teresita, cuidado las gomitas. Ay, Teresita. Aparte, la salvaste a Teresita, que ya se ha convertido a ser Susana en un trabajo insalubre. Porque son arañadas por tigres, picadas por cocodrilo. No, picadas no, mordidas. Picadas por cocodrilo. No, picadas no, mordidas. ¿Me subís otra vez ahí, Felipe? Por favor, te lo pido. Me gusta mucho, Felipe. ¿Qué pasó? ¡Felipe es un genio! ¡Felipe es un genio! ¡Ay, era el ensayo, mordidas! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Uh! Mirá cómo lo cortaron así, porque estaba distraída. Un beso y un cariñito para el alma mía. Para que me quieras tú. Para que te quieras tú. ¿Ya puedo bailar aquí en la cuarentena? ¡Eh! Es iripino, mirá. ¡Epa, epa! ¿Pasito a ver vos que no vas a contar? Que noies, que de vos yo siempre... arranco con un cuentito, ¡i! Que noies, que de vos yo siempre, que de vos yo siempre... ¿Qué dico? Que de vos yo siempre... ¡Eh! Eh! 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 ¡Eh! Eh! Eh! Arranco con un cuentito, ¡i! ¡Tanto tiempo disfrutamos este amor! Hola, tú, Ana! ¡Hola, tú, Ana! Esto! ¡Esto! 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 El street cultural está auspiciado. ¿Qué ganó los ganadores? ¿Qué pasa, Jampi? La óptima, ¿no, Anita? ¿A dónde están los chicos? ¿A dónde están los chicos? Ay, me olvidé de presentar. ¿Y yo por qué seguí acá? ¿Ah, los tengo que presentar allá? No me digas que tengo que volver con la pollera de Geisha. Camino así tipo Geisha porque no tiene tajo la pollera. Como saltando, así. ¿Qué tal? Los espero acá. Muy bien. Una pareja, si va con un argentino bien porteño, una pareja del interior va con un porteño, quita estos porteños cancheros y todo eso, a comer en un restaurante. Entra en el restaurante, se sienta y viene el maître. El maître viene y le pregunta, bueno, traigo la carta, el menú para que coma. A papá, a papá me vas a traer, me vas a traer la carta. Yo fui meta en los mejores restaurantes de todo el mundo. Conozco todas las comidas, todo lo que hay en los restaurantes. No me tenés que traer una carta a mí, que conozco la Geisha yo. Bueno, lo único que tenés que hacer es ir a la cocina, traerme un tenedor, y yo te digo, ¿qué hay de entrada? Bueno, el monstruo va a la cocina y trae un tenedor. Hace una dramatización. Claro, mira esta cara, si esto no es un drama. Bueno, gracias. ¿Trae el tenedor? Sí. El canchero dice, a papá, ¿sabes lo que hay hoy? ¿Sabes lo que hay hoy en la cocina? Vitteltoné. Oh, ¿cómo lo sabe? Trae el Vitteltoné, trae el Vitteltoné, comen el Vitteltoné, termina, vuelve el maître, de vuelta, bueno, ¿qué van a comer de segundo plato? Sí. ¿Viste el plato y todo eso? Otra vez a papá me vas a hacer eso de vuelta. Yo le dije que tengo calle, tengo un mundo, conozco todo. Traeme el tenedor de vuelta. ahí está, ahí está el maître, sí. Muchas gracias. Trae el tenedor. ¿No, Eli? ¿Sabes lo que hay para comer hoy? Lomo al champiñón. Oh, bueno, enojadísimo el maître, pues, este canchero, los porteños cancheros, viene acá, adivina todo, ¿sabes tú? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo es esto? Puede ser. No puede ser. Come, ¿viste canchero? Imagínate lo que era, ¿viste cadenita de hoy? Sí. Celular, toda la cosita, todo. Bueno, termina, dice, bueno, el postre. Vuelve el maître, dice, bueno, el postre, ya me he enojado. No le voy a volver a repetir. Tráeme el tenedor de vuelta a la cocina. Y lo holo. Lo holo. Ahora espera. Va el maître a la cocina y dice, no puede ser, que lo voy a matar. Sí. Lo voy a matar. Hay una chica que trabaja en la cocina y dice, pasa el tenedor ahí. Pasa el tenedor. Puedo decir un nombre para que no sea malo. No, no te preocupes. No te asusten, la pajarita. O la pajarita. Está bien. Pásalo de arriba para abajo, para el costado, para todos lados. Pero tráeme, yo lo voy a matar ahí. Este va a ver conmigo ahora. Tráeme el tenedor. Ella no quiso participar. Tráeme el tenedor. Muchas gracias. Tráeme el tenedor. Pasa, en la nariz, y dice, no me diga que Olguita está trabajando aquí. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nueve, Juan! ¡Ay, qué tesoro! Bueno, Barro, como lo cuenta Anamá, fabulosa. No sabía que el de la bicicleta se había caído en el ensayo, porque en el aire no le pasó eso, casi me muero. ¡Ay, Donati! Pero no le pasó nada, te hago con casco. ¡Ay, qué impresión! Menos mal que al aire salió un pecado, qué miedo. Bueno, vamos a ir al juego del...